La doble kill, muy bien Una mira No sabía que esta arma se la podía poner mira Muy buenas Como pueden ver chicos Hoy nos encontramos de regreso aquí a Phantom Forces Y en el día de hoy estamos haciendo un retito Que me han dicho Y que quería probar Y se trata de 30 kills con el Mateba Con el revolver este Vaquero, vamos a ver Que tal se nos da Obviamente no soy muy bueno con el revolver Pero podemos intentarlo Podemos intentar a ver que pasa A ver me despego esto un poquito Primer kill Hay un tipo allá arriba Lo estoy viendo por cierto Segundo kill Bien, bien, bien Vamos a intentar contar todo lo que pueda Ahora si No se Juraría que había una persona más por aquí Puede ser o no Muerto Es una buena arma Definitivamente esta arma es muy buena Es un arma que yo uso Sin cuenta de vida Bueno, no está mal Vamos a intentarlo Vamos a seguir jugando chicos Y muchas gracias a todos Por participar en el sorteo En el sorteito de Robux La semana pasada Yomo, pero cuando hiciste el sorteo Cuando hiciste el sorteo de Robux Que no me enteré La campanita chicos Tienen que darle la campanita Pero no se pierdan nada No se quieren perder nada Hay que darle la campanita chicos Madre mía ¿Dónde salió este joven? No sé de dónde salió Pero oye Muy bien Coño La doble kill Muy bien Una mira No sabía que esta arma Se la podía poner mira Este si es nuevo para mí Este si que es nuevo para mí Eso es un buen enemigo Saliendo por ahí Cuidado Cuidado Cuidadito por aquí No No, 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 no Tengo que apuntar la cabeza Tengo que apuntar la cabeza No puedo disparar A lo loco Aunque vea un montón de personas Tengo que aguantarme Tengo que decir No, aguántate Aguántate Y dispara Así es que tengo que usar Este rifle Así es que tengo que usar Esto chicos Un disparo a la vez Así es que Así es que tengo que usarla Así es que tengo que usarla Bien, bien, bien Bien Tengo que mejorar la puntería Pero es muy bueno O sea Un tiro a la cabeza Y mueres Que es lo que me gusta Del arma Es que te facilitas El kill Muchísimo Ok No está aquí ¿Dónde está? Estamos perdiendo Por lo que veo ¿No? Venga, vamos Nosotros somos Sí, sí, sí No vi cuántos kills llevábamos Solamente quería A ir un poquito Por lo menos Marqué al enemigo Murió, ok No, corre Hay uno más Hay uno más corriendo Tipo este Nivel 3 Me ha matado Como 5 veces Caramba Ah, por cierto Se va a acabar la partida Ya Vamos a dejar que capturen ¿No? Un poquitito Para que Para que se balancee Esto un poco Así, gracias a Dios No sé Yo no sé Normalmente en estas partidas Yo cuando hay tanta ventaja Y estoy jugando Con un equipo grande Que les puedo escribir Y eso Les digo No, no No capturen el punto Vamos a balancear Un poquito la partida Son más puntos de experiencia No sé por qué No les interesa ¿Dónde viene? Estaba velando Lo estaba viendo Definitivamente Bien, bien, bien No sé cuánto llevamos Me voy a salir del punto Porque si quieren capturar Pues estoy en el medio ¿No? No pueden capturar conmigo ahí Aunque yo creo que esta partida No va a durar mucho Pero bueno Hacemos lo que podamos ¿No? Hacemos lo que podamos Enemigo ¿Para dónde va ese tipo? Un poquito cuidado Un poquito cuidado ahí Muerto por ahí Muerto también Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Vamos bien Vamos muy bien Ese es el tipo Que me ha matado Todas las veces Del mundo Estamos muy bien Madre mía Soy malísimo Sin apuntar What the fuck Me dieron Me dieron tan y tan fuerte Con la Deagle Que me mandaron Al otro planeta A ver si capturan el punto Debemos llevar Como 10 o 12 kills Yo creo Eso es Corre, corre, corre Camperito arriba ¿Tienen el punto? Sí, sí, sí Bien, bien, bien Vamos a extender Esta partida un poco Si ya vamos a ganar Con esta ventaja Que tenemos ¿Cuál es la necesidad De estar capturando Tantos puntos? Si ya ganamos Dejamos que pase el tiempo Cap Un pedazo Es un normal ¿Cómo me mata El hijo de su madre? Asistencia que cuenta Como muerte 56 de daño Es un poco extraño Pero no pasa nada Venga, venga, venga Que se puede Sí, señor Opa Uy, está muerto Muerto No me gusta usar El revólver así Porque esto no es Para esto Pero oye Recargamos Muerto Ha de ver Cuántos kills Llevamos Venga Vamos allá Venga, vamos allá Podemos hacerlo chicos Podemos ganar Y podemos hacer el reto 30 kills Con el mateba No es un reto Tampoco muy complicado Pero es un reto Que me gustó mucho Porque He estado jugando mucho Con este revólver Poco a poco Le estoy cogiendo Con un poquito el gusto Al revólver No sé por qué Y le di Y le di Que conste Que le disparé Si hubiese estado Ya el arma recargada Pues hubiese matado A ver Así que bueno Que hay un montón De nosotros campeando Aquí arriba Vamos a ver Si pueden capturar el punto Si capturan el punto Una vez más La partida dura Lo suficiente Como para hacerme el reto Ahí estamos Estamos La doble kill Muy buena Uff Que tiraco La acaban de dar Pobrecito señor Venga 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 Yo no sé Si lo logramos Pero me gustaría Toma Ahí hay alguien Con el revólver También Venga Venga Es que Tenemos demasiado Control De la zona Sinceramente Es una mierda Porque se va a acabar La partida Y no lo voy a poder lograr Una pena Pero bueno Ya sé lo que se puede ¿No? Uno más Uno más es uno más ¿No? Poco a poco Vamos haciendo kills Y kills Y kills Y kills Y aunque no sea mucho Pues por lo menos Algo es algo ¿No? Vamos a lo que hagamos Ahora ¿En serio? No lo maté What? ¿Qué haces tú Aquí arriba Loco Es bueno Si eres bueno Damos Uno menos ¿Quién dispara? Amigo Muerto Bien 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 ¿Qué? Podemos hacerlo Podemos hacerlo Chicos Venga Por favor Venga Por favor No sé cuánto nos falta No quiero mirar Quiero darle tensión A esto Están para arriba Se acabó esto Hay un tipo aquí Si me da tiempo Matarlo Ahí estamos ¿Cuánto hice? 32 32 10 Si, 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 si 32 kills Con el revólver Pues chicos Retito completado Si señor Vamos a abrir una cajita Vamos a abrir una cajita en victoria Porque cuando ganamos así Aquí hay que abrir cajitas Hay que Yo pienso que las cajitas son de la suerte Así que vamos a abrir una caja No tiene una llave De esta de madera Vamos a abrir una de esta A ver que nos da A ver A ver, a ver, a ver A ver Rapidito Uh, Dragon Uf No pasa nada Uh, casi, casi nos pasamos Pero bueno Pues nada chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Echan que si les gustó Le penden like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós Chau